Y empezamos por... ¿Existe inclusión forzada en el anime? Claro, lo primero, antes que nada, deberíamos preguntarnos qué definimos por inclusión forzada. Porque claro, si definimos inclusión forzada, por ejemplo, el hecho de cambiar la sexualidad, el sexo o la raza de un personaje, podemos decir que sí. Literalmente, en animes hay personajes históricos como puede ser Oda no Munaga, que lo convierten en una mujer o incluso en un perro. Pero creo que aquí hay una sutil diferencia que para mí es lo que marca que en general en el anime no hay inclusión forzada, puede ser que en algunos sí. Y es que es la intención que hay detrás. Creo que, por ejemplo, en Japón no hay esa intención política detrás, mientras que en Gringolandia, sobre todo, sí que hay una intención política fuerte detrás. Y no es que lo diga yo, cuando ves a los actores o actrices diciendo, no, es que esta serie no está hecha para hombres blancos, está hecha para mujeres, para personas racionalizadas, para gays. Creo de ahí donde está lo forzado, en buscar esa intencionalidad política, o al menos así lo veo yo. No sé cómo lo veis. Te hago una pregunta. ¿Existe la inclusión forzada en el anime? Recientemente acabamos de ir a una polémica en la plataforma de Crunchyroll. Un anime de romance entre chicos titulado Twilight of the Focus fue duramente criticado por diversos usuarios en la sección de comentarios que la misma te permitía realizar. Todo esto iba acompañado de malas calificaciones y con comentarios fuertemente orientados a la homofobia, criticando a la empresa por incluir material que solo era para cumplir con la agenda política. ¿De toda la vida han habido animes yaoi? ¿De toda la vida del señor han habido animes yaoi y anime y yuri? Vamos, pero de toda la vida del señor, eh. Anda que no habrá animes yaoi y yuri que son viejos de cojones, eh. Algunos más, buenos o menos, depende. Lo que pasa es que sí que a mí, por ejemplo, algún yaoi que otro me he visto, pero en general no me tienden a gustar. Pero porque se toman las relaciones muy tóxicas, tío. En general, eh. Aquí estoy hablando de un cómputo en general. Hay excepciones, como todo en la vida. El yuri, eh, más de lo mismo. No sé, tampoco he visto tanto. Así es, la inclusión forzada. Sí, Baki tiene momentos homoeróticos. Homé, si tiene, la puta madre. Mira, no hay fandom más heterosexual y homosexual a la vez que el de Baki y yo-yo. Son el top tier de la heterosexualidad y de la homosexualidad a la vez. Lo que podría ser bisexualidad, sí, pero no queda guay decirlo. Y esto me dejó la duda si realmente existe o no la inclusión forzada en este producto. El prota gay del GTA 4. El prota de GTA 4 es gay, eh. No tenía ni puta idea. La verdad. O sea, ¿sabías que la mayoría de animes en TR son hechos por mujeres? ¿Eso es canon? Si es canon, me parece turbio. Bueno, turbio no. Pero no sé, raro. Respondiendo rápidamente a la pregunta inicial del video. Sí, también, raro. Si realmente en el anime hay lo que se le domina inclusión forzada. Pues, amiguito, permíteme decirte que es un claro y contundente. No. Jamás ha existido este tipo de polémicas decisiones en el anime. Debido a que los animes de romance homosexual y lésbico han existido desde siempre en este mundillo. Este tipo de rom... Sí, es que, no sé, llevan existiendo toda la vida del señor. ...mancias son bastante establecidos en la industria del anime y manga. Para darte un pequeño dato histórico, el primer manga yuri de la historia es La Habitación Blanca de Dos, lanzado en 1971. Ojo, es que, ya digo, en los años 70. A principios de los años 70. No sé qué obra es, en este caso yo no me la he leído. Y el primer yaoi de la historia fue La Canción del Viento y los Árboles, lanzado en 1971. El primer yaoi de la historia es con un Zenboy, chavales. Nada impresionante. No, digo, yo tiene así tinta de Facebook. ...cantado cinco años después, en 1976. Como puedes ver, desde los propios inicios de la... ¿Qué esforzadas que hagan trapitos a la Habitación? No, eso es para que sea un bonito de ver. ...turotaku, este tipo de romance ya existía en la industria. Poco a poco fue perfeccionándose a algo que hoy en día es una enorme base de fanáticos. Lo cual es un poco gracioso, ya que Japón se ha caracterizado por ser un país bastante conservador en este aspecto de... No, hasta donde sé, Japón en la temática de la GBT. Sí que la verdad es que tiene unas cosas que sí que yo veo mal. Pero así conservador, para lo que es Asia, tampoco es una cosa exagerada. Es que Asia en general no es muy abierto respecto a temas de que dos personas de mismo sexo puedan casar. Hasta donde tengo entendido, creo que solo hay un país que puede ser que sea Taiwán, si no me equivoco. Creo que lo único de Asia que permite a personas de mismo sexo casarse, creo que es Taiwán. Si alguien lo puede buscar y confirmar, estaría bien. Y Japón, creo que lo único que no permite es el tema de casarse y el tema de adopciones de parejas homosexuales. Creo que son las dos únicas cosas que no permite. Cuando puedes tener pareja y no te van a pegar una papi... Bueno, es un desgracia, pero no vas a tener problemas legales, quiero decir. Buenas más, 45. ¿Se veía que los gringos se ofendieron porque le darán una esquina al Rubison 4 Night? Están indignados porque ellos el Rubison 2 nadie. ...de la diversidad sexual. Así que sí, por increíble que parezca, el romance gay en el manga y el anime se fue expandiendo altamente en popularidad en las épocas donde la sociedad japonesa era más homofóbica. Sé que me estoy desviando del tema, pero me parece un acontecimiento histórico importante a mencionar. Otro de los motivos por los cuales nunca la industria de la animación japonesa ha tenido estos escándalos de inclusión forzada es que las adaptaciones de los animes siempre respetan las bases originales de las historias. El argumento... Sí, eso sí, respetan las bases de las historias. Es decir, no te van a cambiar la raza o las historias de un personaje. ¿Vas a ser el primer film boy de la historia? Buah, seguro que tiene como 2.000 o 3.000 años. Claro, estoy seguro, ¿eh? Porque esto de acostarse, digamos... Esto de acostarse de que un hombre se acueste con un hombre que parezca más femenino... Eso yo creo que... Eso viene de la época griega. Bueno, ahí había un poco de pedo por medio. Pero eso viene de la época griega, ¿sabes? Y en Japón creo que pasaba algo parecido. Así que eso tiene que tener la tela de años. El primer film boy de la historia tiene más tiempo que la historia. Los personajes y el diseño suelen ser una carga perfecta del óvulo original. Aquí jamás verás cambios en el color de piel de un personaje. Tampoco verás cambios en las orientaciones sexuales de los personajes. E incluso en ese aspecto es común ver como un personaje hetero por comedia de la serie llega a tener de momentos un pequeño interés por personajes... De hecho, la mejor relación de esta serie era la ya hoy. Sin ningún tipo de dudas, tuvieron miedo al éxito. Es como Boku no Hiro y que tuvo miedo al éxito de que Deku no acabara con la furra. Ya te quedara a Madrid, no sé, nunca he estado en Madrid. Un personaje de su mismo sexo, haciendo que sea muy común la libertad sexual. Sí, desde el antiguo adolescente ya había sido muy bueno. Aunque ellos se consideran los Zen Boys, más que Zen Boys, es que uno era demasiado minuco. No, Harry, no era tanto así. Sí, más bien aquí en Occidente ese hombre con apariencia femenina era atractivo para cierto público. En Asia sí que en Oriente sí que puede ser algo diferente y ahí la belleza más antológica sí que se ha valorado más. En general, yo diría, a lo largo de la historia al menos. Existe el Roncom, existe el VL y existe el Yuri para gustos y colores de los consumidores. E incluso hace más... Técnicamente el término ya hoy, este expectivo, no sé, yo lo utilizo por comodidad. Es muy curioso que quieran tachar a una industria de inclusión forzada, siendo que es la única que se atreve a jugar con las rutas norteñas como si fueran el pan de... Y rutas norteñas de todo tipo, ¿eh? No es hermano y hermana, sino madre e hijo, padre y... Bueno, padre e hija, no sé si hay alguno. Quiero decir, algo que no sea una H, que eso seguro que hay, me refiero a serie como tal. Seguro que... Seguramente también. ...de cada día. Y hay que tener huevos para hacer eso. También otro factor importante a recalcar es quienes están atacando a Croce y Roll y a este BLN específico. Y para sorpresa de nadie, se trata de los gringos. Tío, siempre son ellos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todo sea de gringolandia? Que yo entiendo que gringolandia mueve el mundo. Pero, es que en toda polémica. Identificar qué clase de consumidor fue el que inició toda esta polémica, nos explica un amplio panorama de por qué ocurrió todo en primer lugar. Para nadie sorpresa que la cultura antiprogre nació en este caótico y pistolero país. Bueno, pero porque la cultura... A ver, la cultura antiprogre y la cultura progre. Es decir, la cultura antiprogre nace por la cultura progre. Que lamentablemente gran parte de los antiprogre están yendo por el mismo camino que los progres y convirtiéndose en unos pendejos absolutos. No, no, chico, no. Que haya un personaje gay en una serie no lo hace inclusión forzada. Que le cambien la sexualidad a ese personaje, sí. Que haya un personaje gay no lo hace inclusión forzada. No, para nada. Simplemente hay un personaje gay. Estará mejor o mejor llevado. Si su personalidad es simplemente que es gay, es una mierda de personaje, sí. Pero eso no. No lo hace inclusión forzada que haya. Realmente la población estadounidense ha pasado un par de años oscuros con las malas prácticas de cierta compañía de un ratón que se pinta como súper inclusivo. Aunque detrás odia todo eso. Hasta cierto punto es entendible que tengan un atasgo sobre estos temas. Sin embargo... Es verdad que todo hombre debe tener un amigo que voy. No sé, al menos no tiene. Como solo un egocéntrico gringo podría pensar, criticaba una Crunchyroll por meter contenido de amor entre dos hombres como si se tratara de Disney. Tiene toda la vida asistido. Ya hay series de que estarán bien y hablan series que estarán peor. O sea, depende de la calidad de la serie. Depende si se entran mucho o cómo lo traten, tal. Pero coño. Ya saben, los gringos y su complejo de pensamiento de que el resto del mundo tiene que ser como ellos y si una empresa hace algo... Mis futuras como veis ya hoy, Yuri, a la vez. Esa wea es el diablo. Se me ha hecho gracia la definición. Es que es importante en un sitio famoso es con Inifertito. Y se me hace raro, hombre, a mí también, un poquito. Es por los mismos motivos que las empresas en su país también lo harían. Y no se atreve ni siquiera a investigar un carajo de por qué pasan las cosas. Y si a eso le sumas el factor de que muchos de ellos son jóvenes que apenas están entrando a este mundo del anime... A ver, aquí creo que se está olvidando un punto que para mí es el punto más importante. Que era eso, ¿no? Todo el tema de la cultura woke, que se lo han metido hasta en la sopa. Y no quiero imaginarme cómo serán en Estados Unidos. Porque al final lo hace de ahí, sobre todo de las universidades estadounidenses. Entonces, lo que han hecho, y por culpa de esto han hecho que lo guay es ser lo opuesto completamente. Y irte a lo opuesto completamente, pero cuando digo completamente, no es decir, joder, no estoy de acuerdo con este punto y tal. No, es el hecho de decir, como eres homosexual, mereces que tenga una paliza. Han llegado al punto de que ese que dice eso sea el EG basado. Y ese es el problema de intentar radicalizar a la gente desde que se fue un pequeño. Los adolescentes tienen dos vías. O radicalizarse más en la ideología que los estás adoctrinando al punto de que seguramente te acabarán comiendo a ti. O irse al lado contrario. Normalmente no hay punto medio en la adolescencia. Ya en la adultez, sí. Entonces estás creando una generación de gente que va a luchar entre ellos. Lo opuesto. Es así. Y de que unos años con esto va a haber problema. Y de las gordas. Es normal. ¿Ves que hay algunos gringos que creen que Latinoamérica y España están en África? Que piensen que los animes gays existen por la influencia de Disney. E incluso esto también está pasando aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, actualmente está emitiendo un anime titulado This is Kim. En resumidas cuentas, es un triángulo amoroso entre un chico que se viste como chica y enamora a su mejor amigo varón y a una compañera de clase. Hostia, es basadísimo, ¿no? Joder. Sí, es un dos por uno. Y aparte Femboy, nada, todo bueno, ¿no? Y en mi propio video publicado en mi canal, puedes ver cómo la gente actúa de la misma forma que solo un novato en este mundo podría hacerlo, ya que Twitter les exprimió el cerebro. Esta tóxica cultura antiproga extremista que están manejando en redes sociales... Bueno, aquí ese tipo de comentario no lo suelta casi nadie, ¿no? Más que nada porque gran parte de este público sois amantes de los Femboys, supongo. Sinceramente, debe de quedarse allá, apuntando a Disney y Netflix, no expandirse a un mercado donde solo se exponen como... Ay, ¿cómo decirlo de una manera en que estos cristalitos no se ofendan? Como los pendejos que son. Sí, amiguito, tus imágenes de Homelander en sus miniaturas atacando a Gaze. Es verdad que es un patrón, bastante patrón, que los youtubers antipobres utilizan a Homelander con los láseres atacando a alguien, ¿eh? Es un patrón muy característico. Pobre Homelander, está sobreexplotado. Sí, lo sé, los 6.000 lo han comentado. No tienes nada que hacer en este mundillo. Conclusión, los antiprogres de Internet solo son un cáncer que jamás deben entrar al mundo del anime o quedarán traumados de porro. Bueno, pero los progres tampoco. Por favor, que se queden ahí. Yo no los quiero a nadie cerca. Yo quiero gente sensata y normal, ¿sabes? Sin nada más que decir, yo fui a... Joder, yo, esa es grande. Y nos vemos la semana que viene. Ah, sí, superjado. No sé, no tenía ni idea, la verdad. No, pero...